¡Muy buenas retro personas! Estaréis notando algo raro en este vídeo, ¿no? Algo nuevo. Estoy más guapo, ¿verdad? No, no, en serio. La luz. La luz. No sé, ya me diréis qué tal se ve. Pero hoy no estamos aquí por eso. Hoy no estamos aquí para nada por esta pedazo de luz. Parece que estoy en el puto espacio. Bueno, hoy estoy aquí porque una retro persona me ha vendido un paquete que ha sido Navidad 2.0. Los que lo hayáis visto por Twitter, alguno ya ha sacado, ya ha escramuñado ahí con la rejilla que dejé que se veía de la caja y ya ha sacado algo de lo que hay dentro de la caja. Quiero decir, ya han descubierto que venía parte de ahí. Pero, bueno, hoy vamos a desgranar la caja que me ha traído porque todavía estoy flipándolo. Este chico es Mario, de La Coruña, desde La Coruña. Esta vez viene este paquete desde España. No es César, ¿vale? Muchos lo decían en Twitter. No, no es César. Y, joder, me ha mandado una caja de amor de SEGA. Es flipante, ¿eh? Voy a enseñar así lo grande que es la caja. ¿Vale? Ya, yo creo que ya habéis visto. Quiere gran lecita. Así que vamos a ir sacando cosas poquito a poquito, ¿vale? Joder, es que estoy flipándolo todavía. Pero, bueno, voy a empezar con los juegos que vienen dentro, ¿vale? El primero de ellos es NBA 2K2 de Dreamcast. Bueno, son todos juegos de Dreamcast, ¿vale? Es una caja de Dreamcast. Muy, muy tocha. Pero, bueno, aquí lo vemos. NBA 2K2. Todos los juegos en perfecto estado. Las cajas bien. O sea, aunque las cajas de Dreamcast, al igual que las de PlayStation, bueno, se les podía salir la tapita y demás. Pero, bueno, aquí tenemos el disco, el manual. Todo en unas condiciones muy, muy buenas. Es exagerado. Pero, bueno, ese era el primero. Era 2K2. El siguiente es Virtua Tennis 2. Otro juegazo. Pues aquí con su disquito, su manual. Todo bien. Todo en la caja impoluta. Me encanta ver cajas así de buen estado. Seguimos, seguimos. Porque es que esto va a ser un no parar. Os lo adelanto ya. El siguiente es Chuchu Rocket. Otro juegazo de Dreamcast. También bastante famosillo. Que, de hecho, creo que se ha reeditado para Android. No sé si ha sido para Android o para... O fue para Engage en su momento. No lo sé. Pero es un juego que ha recibido reediciones. O sea, bastante conocido. Pues lo mismo con su manual. Aquí, además, con el Dreamcast versión 1.5. En fin. Seguimos, seguimos. Porque esto es un no parar. Sonic Adventure. Ya empezamos a entrar en palabras mayores. ¿Vale? Es un juegazo de Dreamcast. Aquí está. Su disquito de nuevo manual. Todo en condiciones muy buenas. Me encanta ver estas cajas de discos en tan buenas condiciones. Y vamos con más. Este... Este está sin abrir. Está sin abrir. Ojo. Ojo, pestaña. Porque este que ha ganado es Jet Set Radio. ¡Precintado! 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 No digo más. Siguiente juego. Este me ha llegado a la patatilla. Porque... ¡Ah! Resident Evil. ¡Code, Verónica! ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Juegazo! Tengo que decir. Yo no tenía juegos originales de Dreamcast. La tenía... Tengo la Dreamcast, pero no tenía juegos originales. Y este chico, pues se ve que lo vio y dijo... Pues... Espérate que te empiezo yo la colección. No me cabe en la cabeza esto aún. De nuevo, pues... Como todos los demás. Pues este viene perfectamente. Su disco 2, el disco... El disco 1. Lo viene en los otros discos. Además edición... Guay. ¡Ah! Tiene ahí su ferigrafía súper chula. El manual. ¡Pasote! ¡Madre mía! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! Vamos con el último juego. Creo que es el último. Sí, sí. Y no... Y no es pequeño tampoco. Porque este último juego es el que algunos adivinaron en Twitter. Pero lo dejé quizás ahí que se viese demasiado. Pero bueno. Es Shenmue. ¡Shenmue! ¡Me ha cantado Shenmue! En español, además. La edición española. Con sus dos cajitas. Con... 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 Con todos los discos. Los tres discos, si no me falla la memoria que son. Del juego. Pues va. Esto es lo que decía que les pasa a veces a las cajas de esta época. Se les sale la tapa. Pero no está rota ni nada. Simplemente... Pues eso. Que se salen. Pues eso. Disco 1. Que es que viene otro en plan piratilla del disco 1. No sé. Tampoco he visto que el disco 2 esté rayado. O sea que el disco 1 esté rayado. Este es el Shenmue Passport. Pasaporte Shenmue. Que no sé muy bien la verdad esto que es. Eso me tengo que informar. Bueno. Manual. Todo súper bien. Esto es la caja 1. Pero es que en la caja 2. Tenemos el disco 2. Este creo que es el 2. Sí. Disco 2. Y también tenemos el disco 3. Junto con el manual. No sé si de nuevo repetido. O que son distintos idiomas. Pero vamos. Son manuales muy tochos. Muy tochos. No sé si se está viendo todo lo que digo. Pero bueno. Los dos. Esto. ¿Cómo se lo guardaba ahora? ¿Cómo se lo guardaba ahora? Sí. Shenmue. Shenmue. Vale. Vamos a empezar ahora. Esos eran los juegos del paquete. Ahora vamos a empezar con el hardware que llevaba el paquete. Porque lleva tela. Lleva tela. ¿Estoy viendo aquí una cosa? No. Bueno. Vamos a empezar. A ver. Lo primero que veo por aquí. ¿Vale? Es un mando de Dreamcast. Lo cual. Muy guay. Porque tenía dos y uno está cascado. Y no he conseguido arreglarlo. Lo he desmontado varias veces. Lo he revisado todo. Pero no sé por qué. No se enciende. O sea. No responde. Es un poco raro. Pero bueno. Un mando de Dreamcast. Con su Visual Memory Card. O sea. Visual Memory Unit. Perdón. VMU. O sea. Joder. Pues ya. Un mandito más. Perfecto. Perfecto. Pero ojo. Porque no es el único. Porque es que. Ay. Ay. Esto. Un mando de Dreamcast Europeo sin abrir. Y por qué digo europeo. Porque también me ha mandado un mando de Dreamcast japonés sin abrir. Dos mandos de Dreamcast nuevos. Uno japonés y otro europeo. Más cosas sin abrir. Otra Visual Memory Unit. Sin abrir. Sin abrir. Más cosas. Más cosas sin abrir. ¿Cómo se llama esto? Espérate. Para decir bien el nombre. Unos Dreamcast Vibration Packs. Sin abrir también. De esto ni sabía. Bueno. Sabía que existían. Pero no había visto uno todavía. No había probado uno todavía. Así que. Dos. Dos nuevos. Creo que. Creo que voy a hacer un vídeo aparte. Con el unboxing de las cosas que están sin abrir. Porque. Es que son muchas cosas. En fin. Visual Memory. O sea. Joder. Vibration Packs. Vibration Packs sin abrir. Esto es. Un. Una pasa. Yo. Sigo culpando Mario. De verdad. Te has pasado tres pueblos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Me han mandado también. Un cable. ¿Vale? Ah bueno. Sí. Perdón. 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 Otra Visual Memory Unit. Que viene por aquí suelta. Pues. Otra. Otra más. Ya. Como. Solo tenía una. Pues ahora tengo. Cuatro. Dios. En fin. Visual Memory Unit. Voy a dejar esto por aquí. Estoy haciendo una torre aquí detrás. En la mesa. Como se caiga. Va a temblar el suelo. Bueno. Me ha mandado un cable. Muy especial. Porque es un cable para drinkas. ¿Vale? Que es. El cable RGB. Con esto. Es con lo que mejor calidad. Se le puede sacar a la drinkas. Es una pasada de cable. Y además. Parecido al que tengo para Playstation. El cable RGB que tengo para Playstation. Que tiene además esta salida aquí. Que me viene de puta madre. Hablando mal y pronto. Para. Usar la capturadora. Porque yo esto simplemente lo enchufo a la tele. Y luego ya de aquí. Y saco el. El. El vídeo y el audio. Para la capturadora del PC. Con lo cual. Gameplays de drinkas. Gameplays de drinkas. Hazme recordar. Ya estamos tardando. ¿No? O sea. Ir proponiendo. Ya estamos tardando. Chico. También me ha contado un cable de alimentación de drinkas. Pero. Dirías. ¿Para qué? Si ya tienes un. Tienes un razón de ser. Porque me ha mandado también. Una. Puta drinkas. Me ha mandado una drinkas. Y yo le dije. Muchacho. Que yo ya tengo una. Que no hace falta que me mandes una drinkas. Aprovechala. Úsala. Tal. No rescuente. La voy a mandar. Porque además. Viene otra cosita. Para que tenga sentido. Que tengas dos drinkas. Por cierto. No sé si os habéis dado cuenta. De que tiene. Una funda. Una funda. Una funda de drinkas. Que yo me creía al principio. Cuando me vi en el papel de burbujas. Me creía que era la versión japonesa de drinkas. Porque tiene aquí. La espiral naranja. Auch. Le he dado. Le he dado. Lo siento. Pero no. No es la versión japonesa. Porque es la versión europea. Con. Pues. Con. Una fundita. Yo flipo. 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 Bueno. Espera. No le voy a poner la funda aún. Porque os voy a explicar. El por qué me ha mandado esta drinkas. Porque me ha mandado una cosa. Vale. La voy a desenvolver. Una plaquita. Que se llama. USB. GD. ROM. Que es una plaquita. Para drinkas. Que no es barata. Tengo que decirlo. Con lo cual. Yo ya flipé. Cuando. Vi esto también. No es barata. Y. Que esto. Se. Desmonta. Se desmonta la drinkas. Vale. Y se sustituye el lector de discos. Por esta plaquita. Vale. Que esta plaquita. Lo que hace. Es ponerte un lector USB aquí. Para que tu metas un pendrive. Con ISOs de juegos. Bueno. IMG. Es el formato que sean. Bueno. Rooms. De drinkas. Conjunto con el firmware. De esta plaquita. Para jugar los juegos directamente. Desde el USB. Y no desgastar. El lector de GD Rooms. Que los de drinkas. Pues son un poco delicados. Y aparte. Pues bueno. Obviamente. Hacer de Jack Sparrow. Y jugar a todos los juegos que quieras. De drinkas. Simplemente con un pendrive. Ni estar cambiando de discos. Ni nada. Jugarlo todo ahí. Dios. Dios. En fin. Sobra decir que. Mario. De verdad. Te lo digo. No te has pasado tres pueblos. Esto es demasiado. Es una pasada. No me he abierto un paquete así. En mi vida. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y bueno. Pues que esto le voy a sacar mucho partido. Y de hecho pues. De hecho. Él lo tenía suelto. Y me dijo. Oye. Te lo mando. Te lo puedo mandar montado. Pero quieres que te lo mande desmontado. Y dije. Sí, sí, sí. Mándalo desmontado. Porque. Podemos hacer un taller. Para la gente que esté interesada. En pillarse uno de estos USB G de Rooms. Vale. Para jugar juegos por USB su drinkas. Y eso. Y podemos hacer un taller. Para enseñar cómo se desmonta la drinkas. Por si también alguien quiere limpiarla. O lo que sea. Cómo se desmonta la drinkas. Y cómo se sustituye la unidad de lectora de G de Rooms. De discos. Vamos. Por esta plaquita. No sé qué más deciros. La verdad. Estoy flipando. Estoy flipando. Lo voy a guardar bien. Esta plaquita. Porque como digo. Haremos un vídeo con ella. Para que veáis cómo se instala. Es bastante sencillo en realidad. Es muy plug and play. Pero hay que desmontar la consola. ¿Vale? Y bueno. Y la probaremos. Obviamente. La probaremos. Esa plaquita. Para ver qué tal se cargan los juegos aquí. Es que yo. De verdad que sigo. Es que no. No lo entiendo. ¿Por qué cojones haces esto? Es demasiado. Es que si ya no tengo espacio en la habitación. Voy a tener que comprarme un. No sé. Ay. Dios. Vamos a ver. Si consigo. Sacar todo esto. Sin tirarlo. ¿Vale? Para que os hagáis la idea. De la cantidad. Del material que ha enviado. Este señor. Esta retropersona. Demasiado. Altruista. Voy a. Estoy guardándolos en la caja. Porque ahora mismo no tengo sitio. De meterlo. Tengo que organizar la habitación. Ya después de esto. Si me creía que ya la tenía. Medio organizada. Pues ahora no. Bueno. Hasta aquí. Todas las cosas. Es que me ha mandado Mario. Desde la Coruña. Muchísimas gracias. De verdad. Bueno. Es que no sé qué decirte. Esto es. Flipante. No me he esperado algo así. Ha sido Navidad 2.0. Esto es un pasote. Pero bueno. Si os apetece. Obviamente. El taller. De cómo meter esa plaquita. En la Dreamcast. Lo vamos a ver. Pero si os apetece. También ver. Un unboxing. Un poquito de las cosas. Que me ha mandado. Sin abrir. Pues decírmelo. Ponérmelo por ahí abajo. Y haré un vídeo también. Con el unboxing. De todas estas cosas. De los mandos. Las Visual Memory Unit. Los Rumble Pack. Estos. Los Vibration Pack. En fin. Pues abriré todo eso. Y nada. Si queréis. Hazme recordar de Dreamcast. Pues ya podemos hacerlos. Bueno. Ya podía hacerlos de antes. Pero. Ahora más. Ahora más. Y la verdad es que. Bueno. Siempre me da palo. Cuando hago. Hazme recordar. Me da palo jugar con juegos piratas. Y en la Dreamcast. Ahora mismo. Lo único que podía poner. Era un juegos pirata. Porque. No tenía todavía. No había empezado todavía. A coleccionar juegos de Dreamcast. Como tal. Porque. Demasiadas cosas en Malta. Pero. Ahora gracias a Mario. Pues ya tengo. Un primer paso. Y que pedazo de primer paso. En la colección de Dreamcast. Nada más que con. Code Verónica y Semu. Yo estoy más que contento ya. Obviamente. Dreamcast tiene muchísimos más juegazos. Que debería ir pillándome. Y ahora. Mario me está obligando. A que. A que los tenga que pillar. Porque. Si tengo esto. Es porque no voy a tener los otros. Es. Es un no parar esto. Vale. Stop. Mario. De verdad. Muchísimas gracias por esto. Te has pasado tres pueblos. ¿Vale? Te has pasado tres pueblos. Pero muchísimas gracias. Chicos. Dadle las gracias por ahí abajo. Y. Bueno. Como siempre. Como os he dicho. Si queréis. Hazme recordar. Algunos de estos juegos. Lo pondré también como posibilidad. A Dreamcast. Para el próximo Rescua Directo. Que hagamos. Que ya os dije. Que haré unas encuestas en Twitter. Voy a intentar hacerlas pronto. Así que pondré también la opción de Dreamcast. Porque ahora hay unos cuantos ahí. Que estaría bien. Aunque son. Gameplays un poco largos. Quiero decir. No es algo para hacer. En un momento. Después. En Evil y Semu. Son juegos larguitos. Pero también está. Bueno. Yo he hecho radio. Que tengo que abrirlo. VirtuaTelis 2. En fin. Hay cositas. Que no lo podemos pasar. Muy bien. Y nada. Lo mismo. Si queréis ver también. El taller de ese USBG. De ROM. No os preocupéis. Que lo haré. Obviamente. Lo voy a hacer. Pero bueno. Ponedmelo por ahí abajo. Si tenéis muchas ganas. Para ir dándome prioridad. En todos los vídeos. Que se me avecinan. Próximamente. Porque tengo muchas cosas pendientes. Para este año. La verdad es que he empezado el año. Con una sobrecarga de cosas. Gorda. Menos mal que tengo vacaciones la semana que viene. Aunque bueno. Tendré problemillas. Puede que no tenga todo el tiempo que quiera. Para trabajar en ello. Pero voy a tener algo más de tiempo. De lo normal. Creo. Creo. Vale. No me enrollo más. No me enrollo más. Mario. De nuevo. Muchísimas gracias. Chicos. Como siempre. Cualquier cosita. Ponedmela por aquí abajo. En los comentarios. O mandadme un correo. Al correo de. Preguntalearresco. Arroba. Gepi.com Que tenéis en la descripción del vídeo. Mis huevos. Junto a mi Twitter. Mi Facebook. Mi Instagram. Y todas esas cosas que tenéis por ahí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo teta. Chau.